Hola buenas, hoy día 24 de enero de 2021 vengo a deciros donde está el 5 de copas, el 5 de copas, se encuentra justo aquí en Blackwater, encima de las tiendas, ahí lo tenéis. Nada, dicho esto lo de siempre, comentanme uno para recibir una invitación a un Discord Gaming, pasa buen día y chao chao.